En un mes, 37 parto. En el municipio de Tzaljalchen, ubicado en los altos de Chiapas, las mujeres que se embarazan buscan a Lucía, quien se hizo partera al perder su primer hijo en 1995. Y a los cinco meses, chico expresión, señora, y hay un aparatito Doppler, el corazón del bebé. En este empobrecido estado mexicano, las parteras constituyen la columna vertebral del sistema de salud materna, pero aún no gozan de total reconocimiento. Están haciendo una labor que le correspondería hacer el sector salud, pero también como el sector salud no llega a todos los municipios, a todas las comunidades. Atienden a las mujeres en los momentos más vulnerables, pero no son remuneradas. A veces esa voluntad, muchas de mis compañeras parteras, pues solo les dan como una despensa cuando les va bien, cuando no, pues solo las gracias. Se encargan de tareas como la planificación familiar, la vigilancia de la lactancia, la atención en el parto y hasta de traducir. Porque por la mayoría de veces las parteras que hablan su lengua materna también hablan el español. Por estas situaciones que tenemos que comunicarnos para poder salvar dos vidas. Todo esto llevando un control de las mujeres que atienden a diario. Aún intentamos que los gobiernos federal y estatal den respuesta a esta situación de la que se quejan a diario parteras profesionales de al menos 35 municipios de Chiapas. Anareli Palomares, Voz de América, México.